Hoy en Club Emprendedor Banamex, conozcamos el caso del auténtico tequila lacrán y su importante incursión en el mundo de las bebidas alcohólicas en México. Conozcamos a sus socios, sus retos y sobre todo su interesante proceso de toma de decisiones. La historia de tequila lacrán es interesante, porque además me parece una historia de mucho valor. El reunirse un grupo de mexicanos jóvenes a competir con las grandes firmas que tienen enormes presupuestos y que tienen muchos años en el mercado y una tradición para lanzar y posicionar una nueva marca de tequila. ¿Por qué no nos cuentan un poquito la historia de dónde nace Alacrán? Efectivamente, me gustó que mencionaras el tema de un proyecto de alto valor, porque si bien en el mercado mexicano hay 1500 marcas de tequila registradas, hay muchas que ya se han muerto y quedan fuera del mercado. Y es un mercado donde constantemente nacen nuevas propuestas y nosotros fuimos a jugar en un lugar extremadamente competido y transitado. Alacrán nace de un inicio con un tequila blanco, sin lanzar inmediatamente lo que es el reposado y el añejo. Y eso es un mensaje muy claro de volver al tequila original, al que se pedía en los principios, pero con una propuesta muy diferente a la que pensaba el consumidor. Después de tantas décadas que tiene el tequila en el mercado, tanto nacional como mundial, ya hay ciertos givens, como le llamamos, de que el consumidor ya identificaba que el tequila es de México y el tequila es de agave. Entonces, ¿por qué caer en esta redundancia de volver a sacar una botella más con un agave, con un ranchero, Viva México, La Hacienda, o ponerle un don, Don Emiliano, Don Paco, Don Quien Quieras? Entonces, es un afán de mostrarle al mundo y al mismo mexicano, pero a las nuevas generaciones, que el México de hoy es un México cosmopolita. Entonces, en el tequila había esa oportunidad de darle una marca de tequila que la gente lo viera como moderna, con onda, y que las nuevas generaciones de mexicanos volvieran a sentirse orgullosos de ponerla en la mesa y no cambiar a otras categorías, como whisky o vodka o algunos rones que se identificaban más porque hablaban con códigos que son más ad hoc con el nuevo mexicano cosmopolita. Es interesante que digas eso porque entonces pareciera, o a mí me gusta la idea, de que no solamente es posicionar una marca, también es posicionar un país, porque hay una denominación de origen de por medio. Y para eso se requiere no solamente una estrategia local de posicionamiento, sino una estrategia internacional de posicionamiento. Y aquí, Enrique, me parece que el experto en la parte internacional eres tú. Cuéntanos un poquito, esto lleva año y medio. ¿En qué momento empiezas a posicionarte nacional y en qué momento lanzas una propuesta internacional? Bueno, el mercado internacional siempre está abierto. La parte de exportación para empresas mexicanas es una opción para subsistir en un mercado tan competitivo con México, con prácticas tan arraigadas. Pero también Alacran lo que hace y decide al momento de exportar y de presentar desde su origen este producto, es presentar un producto cosmopolita. Y hoy en día hemos vendido en un periodo más o menos de dos meses alrededor de 14 mil botellas, más o menos. Solamente en Manhattan. Los tiempos rompen un poquito todos los paradigmas de la industria, ¿no? Impresionante. Y esto es algo histórico, la verdad, de esta marca. Cuando yo me involucro en la marca, veo la diferencia entre otras empresas que llevan 35 años en el mercado y que realmente Alacran, literal, como el Alacran, el animal, se va metiendo entre las rocas y va y llega sin la necesidad de ser visto por todas las personas. Es un word of mouth, es una comunicación estratégica, es un branding muy bien pensado y sin perder, obviamente, la calidad del producto. No es nada más la presentación, sino lo que viene adentro, que es el tequila. Claro. ¿Qué diferencia Alacran del resto de los tequilas para que en un año y medio haya logrado las cosas que está logrando? Yo creo que la propuesta de un... Volver la autenticidad del tequila blanco en un envase moderno, cool, alternativo en estos tiempos de cambio fue lo que nos marcó la diferencia. Nosotros tomamos un riesgo al querer envasar un tequila en una botella negra, donde todo el mundo de los tequilas son botellas transparentes, con nopales, con dones, como decía Luis Eduardo. Nosotros nos arriesgamos a hablarle a un mercado completamente moderno, como una bolita, y fuimos ahí a romper barreras, a entrar al mercado por ahí. Y la gente nos aceptó muy bien. Aquí lo que sucedió es que el mercado había generado un paradigma que nosotros identificamos, que era el tema de los reposados y los colores ámbar. Entonces, de ahí que el consumo se inclinó hacia los reposados, creyendo que esos eran los finos y los suaves. Sí. Entonces, en tequila Alacran identificamos que eso más que una realidad era un paradigma. En el caso de Tequila Alacran, sin miedo a ser auténticos y sin miedo a regresar a los básicos, desarrollamos uno que se destila a una graduación muy alta, de manera moderna, sin necesidad de tocar madera para aportarle otro tipo de sabores al tequila, y llegar a notas que hacen un poco la experiencia un poco más herbal, un poco más fresca. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Club Emprendedor Urban Amex? ¿Qué puntos vamos a tratar de resolver con los asesores de Club Emprendedor Urban Amex y cómo les podemos ayudar? Sobre todo la parte de financiamiento, y le doy la palabra a Enrique, que es la parte internacional donde más nos afecta esta parte, porque nosotros tenemos que producir nuestro tequila en Jalisco, tenemos que pagar todo el embotellado, demás, y comercializar afuera, donde tenemos ahí donde vienen los flujos de efectivo y el pago del extranjero que tarda siempre. Él te lo puede explicar muchísimo mejor, pero es ahí donde realmente sufrimos. Hoy en día, después de escasos seis meses, nos enfrentamos con una demanda y un crecimiento en el extranjero bastante alto. Entonces, hoy actualmente, más o menos el 80% de la producción de Alacrán tiene que estar dirigida al extranjero y a la exportación. Entonces, enfocamos en un crecimiento muy grande en el que necesitamos producir, enviar y esperar los tiempos de pago del extranjero. Había otro tema que es un reto nuevo que enfrenta Alacrán. ¿Cuál es este? Eventualmente, para este año tenemos mapeado lanzar el auténtico Mezcal Alacrán. Respondiendo un poco a nuestra personalidad y al contexto del mercado. Nuestra personalidad es cosmopolita, impetuoso y rebelde. Entonces, el reto que tenemos es seguir con una marca ombrella que sea auténtico Alacrán, poder tener éxito en esta nueva empresa de auténtico Mezcal Alacrán sin canibalizar al auténtico Tequila Alacrán y respetando y entendiendo la diferencia entre los dos mundos. Bien, pues antes que nada, felicidades. Parece que tenemos un reto importante pero más que nada tenemos ya un reto fundamentado en una historia de éxito lo cual lo hace muy valioso. Lo que viene adelante no es sencillo y probablemente sea incluso más complicado que lo que se ha vivido hasta hoy. Enfrentamos el crecimiento con el lanzamiento de una marca nueva que puede canibalizar la actual y con un reto financiero para poder así que expandirnos al resto del mundo y dar a conocer la marca Alacrán. Vamos a invitar a expertos que puedan asesorarlos en estos dos temas y la próxima vez que nos reunamos escucharemos sus recomendaciones. Gracias por estar aquí. Gracias.